Entre ya no saben que aquí estoy al cielo Yo les he ven paseando, yo les voy a hacer una tierra Si es que no te vuelvo, no es un beso, no es un beso, no es un beso Que me gusta el Mercedes, a mí que hoy me las fue Que hoy va más atrás, que no me sea pasada Si traigan todo carácter, con quien te cante, mi canción Si se puede Mi gente se ha sido birleña, con el colegio, con el calo de abeña Soy derecho, aquí en el ocho, en la vida o en las cosas se sigan Y si te vean su copa, de veras, traigo mi escuadra, canchas de madrilea Yo les he ven paseando, yo les voy a hacer una tierra Si no te vuelvo, no es un beso, no es un beso, no es un beso, no es un beso Que me gusta el Mercedes, a mí que hoy me las fue Que hoy va más atrás, que no me sea pasada Que hoy va más atrás, que no me sea pasada Que hoy va más atrás, que no me sea pasada Que hoy va más atrás, que no me sea pasada Que hoy va más atrás, que hoy va más atrás Que hoy va más atrás, que hoy va más atrás Que hoy va más atrás, que hoy va más atrás Que hoy va más atrás, que hoy va más atrás Que hoy va más atrás, que hoy va más atrás Que hoy va más atrás, que hoy va más atrás Que hoy va más atrás, que hoy va más atrás, que hoy va más atrás Que hoy va más atrás, que hoy va más atrás, que hoy va más atrás